Inicialmente, doy cuenta con un proyecto de resolución del procedimiento especial accionador número 25 de este año, propuesto por la ponencia de la magistrada Claudia Lloriza Díaz de León González, en el cual el PAN denuncia a la candidata, Nueva Rubalcaba Gámez, por una rueda de prensa que se difundió en sus redes sociales, en la cual pronunció frases que a su consideración constituyen calumnias. En el proyecto a su consideración, se establece que dentro del mensaje expresado por la candidata denunciada, se pronunciaron algunas frases que, aunque fueron denunciadas, se advierte que son permitidas dentro del debate político. Sin embargo, al analizar cada expresión, también es posible advertir que algunas de las frases escapan de la libre expresión, incurriendo en la prohibición constitucional de imputar hechos falsos y delitos sin que existan pruebas que doten de veracidad lo dicho por la denunciada. Además, es posible observar que la denunciada realizó el pago de publicidad en la red social con el fin de alcanzar un mayor número de usuarios, con lo que se denota su intención de hacer llegar la información carente de veracidad. Por tanto, se propone sancionar a la candidata denunciada por incurrir en la infracción de calumnia en contra de la candidata de la coalición Vapor Aguascalientes. Finalmente, en la resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEA-PES-025-2022 se resuelve. Primero, se tiene por acreditada la infracción de calumnia atribuida a Nora Rubalcaba Gámez, candidata a la gubernatura y así como al Partido Político Morena, por culpa invigilada. Segundo, se impone a Nora Rubalcaba Gámez la sanción correspondiente en una multa de 40 unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de 3.848 pesos con 80 centavos. Tercero, se impone al Partido Político Morena la sanción correspondiente en amonestación pública. Cuarto, publiquese la sentencia en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores de este tribunal.